Y el parque de diversiones Megapark ha llegado a Comodoro Rivadavia para diversión de toda la familia. La invitación ya está abierta. Algunos detalles. Quinto año consecutivo que venimos a esta maravillosa ciudad de Comodoro Rivadavia. Muy contento realmente. En un terreno nuevo, con atracciones nuevas, con clima diferente. Acostumbrado ya. Generalmente venimos un poquito antes. Se extendió un poco más la estadía en Puerto Madryn, lo que fue la temporada de verano. Anduvimos un poco por allá abajito, Pico Truncado, Caleta, Las Heras. Y bueno, faltaba Comodoro. ¿Y qué pasó? Llegamos a Comodoro y no estaba más el legendario terreno de Polonia y Nación. Y nos vimos obligados a buscar otro lugar. Y bueno, encontramos este terreno en Kennedy, al lado del lavadero. Un terreno muy lindo, muy cómodo para la gente, más que nada. Y con las atracciones diferentes y muchas atracciones nuevas. Una pista de autos chocadores italiana, realmente con 20 coches. Espectacular. El increíble samba, el tradicional gusano loco, que es el juego que primero se prende y el último que se apaga. ¿Por qué? Porque es uno de los pocos juegos que alberga todo el núcleo familiar. Papá, mamá, hijos, abuelos. Todos se suben porque es para compartir en familia. Después tenés la sensacional alfombra. La alfombra de más de 22 metros de altura. Después tenés este maravilloso lugar que estamos, que es el cine móvil. Cine 9D. No, es la primera vez que llega a Comodoro. Es la primera vez que traemos un cine 9D a Comodoro Rivadavia. Y es una de las atracciones, la vedette del parque, diríamos. ¿Por qué? Porque acá experimentás, más allá del 3D que es conocido y que todo el mundo sabe, acá tenés 9D, efectos de viento. Va, no hacía falta hace poco decir viento, pero bueno. Tiene efectos de viento, nieve, lluvia, rayos. Todo lo que aparezca en el tráiler de la película que elijan. Porque no es que nosotros le imponemos que vean. No, los chicos suben y ellos eligen lo que quieren ver. El tráiler de película que quieran ver. Puede ser suspenso, puede ser terror, puede ser aventura. Para los más chiquititos tenemos una historia muy, pero muy bonita de dinosaurio. Y lo más lindo de todo este cine es que estas butacas tienen movimientos. Estamos de lunes a viernes a partir de las 16 horas. Y sábado y domingo a partir de las 15 horas. Los valores estamos adaptados al momento del país. Realmente precios muy económicos, pero en serio, realmente muy económicos. Es más, te puedo decir que tenemos los mismos precios que el año pasado. 60 pesos las máquinas infantiles, 70 las máquinas grandes como el cine, los chocadores, el zamba, la alfombra. Pero desde aquí a que tenemos una super promoción de tan solo 300 pesos. 300 pesos por 5 boletos. Así que los esperamos a todos. Estamos en Kennedy, al lado del lavadero. Los esperamos a todos acá en Megapark.